Éxito musical no tendrás mi perdón ¿Qué tal temas? Año 1979 No tendrás mi perdón Yo no sé qué voy a hacer si te vas de mi lado Fuiste mal esto conmigo, yo no sé qué voy a hacer Tienes una chica cualquiera que te guste estar como un niño Pero a mí me interesa a mí Tienes una chica cualquiera que te guste estar como un niño Ahora vienes arrepentida a pedirme perdón Salud, salud ¡Antonín! Gracias, bonita cola, Antonín ¿Qué ha pasado ya? Pero, Charlo, dile el nombre a las personas que están Su nombre para el diario, para el diario Nombre, 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 pero no sé qué voy a hacer Para Miguel y Melissa, Toronto, Canadá Si te vas de mi lado Fuiste mal esto conmigo, yo no sé qué voy a hacer Tienes una chica cualquiera que te guste estar como un niño Ahora vienes arrepentida para venir más de dos a mí Pero es una sin razón, pero es una sin razón Ahora vienes arrepentida para venir más de dos a mí Yo no sé qué voy a hacer si te vas de mi lado Fuiste mala tú conmigo, yo no sé qué voy a hacer Pero yo no sé con cualquiera, que te guste ser como un y otro Ahora vienes arrepentida para venir más de dos a mí Pero es una sin razón, pero es una sin razón Que te guste ser como un y otro Ahora vienes arrepentida para venir más de dos a mí No sé qué voy a hacer si te vas de mi lado Y de mi relación, vamos traicionándonos Vienes arrepentida para venir más de dos a mí Salve mi camino, salve mi camino Amor traicionero Llora Susana, llora Susanita ¿Qué? Oye, ¿qué pasa? Tú eres una chica cualquiera Te guste ser como un y otro Ahora vienes arrepentida para venir más de dos a mí Tú eres una chica cualquiera Tú eres una chica cualquiera Te guste ser como un y otro Ahora vienes arrepentida para venir más de dos a mí No te besos, no te besos, no te besos Te guste ser como un y otro Dime mi miseria, amor traicionero Vienes arrepentida para venir más de dos a mí Tú eres una chica cualquiera Te guste ser como un y otro Amor traicionero Amor traicionero Amor traicionero ¡Uh! Venir de la noche especial Un saludo para ¡Me salvaste! Entonces a Panchita, los amigos de San Juan del Luligancho ¡ola! En esta noche es la de la presencia de Tongo ¡Ay! ¡Alá, alá! Imaginación para la Se Energy Fioran en su cumpleaños, felicidades